Lo primero y antes de comenzar con el vídeo os enseñaré cómo desactivar el deterioro de la carne y las plagas para la gente que no lo quiera tener incluido en el mod y quiera disfrutar un poquito más del mod sin tener que preocuparse tanto de la comida o de los cultivos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en vuestro PC, vuestro disco duro, entráis a archivos de programa, entráis en Steam, a ver si me lo encuentro que no sé por dónde lo tengo aquí, Steam, vale, Steam Maps, Common y dentro de Common localizáis 7 Days to Die, vale, esto todo lo podríamos hacer perfectamente, como siempre os digo, desde vuestro propio Steam, botón derecho encima de 7 Days to Die, propiedades, archivos locales y ver archivos locales. La carpeta sería exactamente la misma que os abre, vale. Dentro de esta carpeta entráis a la carpeta Data y dentro de la carpeta Data a la carpeta Config. Dentro de esta carpeta encontraremos un archivo que se llama Items.xml. Esta vez sí que os recomiendo encarecidamente que os descarguéis el Notepad++, vale. Os lo recomiendo encarecidamente porque os va a resultar muchísimo más fácil desactivar el deterioro de la carne con este editor. Abriríamos el archivo con este editor y os digo por qué, porque directamente daríais aquí a buscar, escribiríais FoodSpoil y una vez que tengáis puesto FoodSpoil daríais a buscar siguiente. Encontraríais esta línea que pone Property Name FoodSpoilInmuneValue90 y tendríais que eliminarla. Borraríais esta línea, luego le daríais a buscar siguiente, borraríais esa línea, buscar siguiente, buscar siguiente, buscar siguiente, ¿me entendéis, no? Tenéis que borrar todas las líneas que contengan ese nombre, FoodSpoilInmune y luego un Value, vale. El Value es, digamos, el tiempo que le lleva a deteriorarse a determinados tipos de alimentos que luego lo veremos dentro del vídeo. Esto sería para desactivar lo que viene siendo la comida que se deteriore. Pasemos al siguiente punto, para desactivar las plagas os voy a enseñar también cómo tenéis que hacer para guardar vuestras partidas y que nunca se os pierda ningún dato. Cosa que os recomiendo encarecidamente y que me habéis preguntado muchísimo por los comentarios. Para ello tenemos que entrar en Windows, botón derecho encima del simbolito de Windows, vale. Yo tengo el 8.1, esto también funciona en el 10 y en el 8. En el 7 no os lo puedo decir, pero sería muy fácil localizar la opción de ejecutar. Siempre va a estar en este menú, vale. Le damos a ejecutar, nos abre esta ventanita y una vez que tenemos esta ventanita escribimos porcentaje app data porcentaje. Le damos a aceptar y nos abrirá esta ventana. Esta carpeta que tenemos aquí que pone 7 days to die es la que tenéis que copiar para guardar vuestras partidas. Tendríais que copiar otra que hay dentro, pero bueno, os recomiendo que copiéis esta carpeta así nunca perderéis absolutamente nada. Copiáis esta carpeta a un sitio externo de ella y cuando queráis volver a recuperar una partida simplemente tenéis que volver a arrastrar dentro y darle a reemplazar los archivos. Así volveréis a estar en el punto cuando copiasteis, vale. Abrimos la carpeta 7 days to die. Dentro de ella tenemos la carpeta de sabes. La abrimos dentro. Tenemos la de starvation y este archivo que estáis viendo aquí, starvation config. Le damos a abrir. Os aparecerá esta ventanita, vale. Y esta opción. Si no tenéis esta opción la tendréis que escribir, vale. Si esta opción no os aparece la tendréis que escribir. Significa que el mod pues no os ha escrito las plagas dentro, vale. Yo la tengo en verdadera porque tengo las plagas activadas. Vosotros lo que tendríais que hacer es coger directamente, borrar esto y escribir false. Una vez que le deis a false le dais a guardar y cuando lo tengáis guardado todo funcionará correctamente menos las plagas que estarán desactivadas. Por último dar las gracias a Ian03 por pasarme esta pedazo de intro que vais a ver a continuación y sin más nos vamos a la review del nuevo parche de starvation. Muy buenas a todos amigos de los precibes ecosistemas de la Marsala. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a la review de la versión 15.2.9.9 de 7 Days to Die Starvation Mod. Bueno pues se han metido muchísimas novedades en el nuevo parche, vale. Nosotros vamos a ir revisando las más importantes y las que nos atañen por decir así de alguna manera más fuertemente o pueden provocar un impulso, un impacto, perdón, más fuerte en la partida, vale. Lo primero de todo, el tema de que la comida se deteriore. Es un tema muy importante. He estado haciendo unas pruebas y la comida se deteriora en tu mochila a más o menos de cada 4 horas, vale. De cada 4 horas de juego, de día, digamos dentro del juego, la carne se deteriora. Esto hice las pruebas con carne y con pescado, vale. Así que más de 4 horas la carne en la mochila, no. Hay un bug por el que en el cinturón no se está, por lo menos yo hice unas pruebas y en el cinturón no se me spoileaba, no se me fastidiaba la carne, vale. Otra cosa, ¿dónde podéis guardar los alimentos? Bueno, actualmente está el refrigerador que hay en cualquier casa que nos encontremos. El refrigerador que han hecho para el mod están las, bueno, está al revés. Joder, macho, anda que soy la leche. Estos vienen siendo las de cerveza, vale, donde sale la cerveza en los establecimientos, perdón. Están las partes inferiores de nevera, las partes superiores y las cooler o enfriadoras, vale. La nevera portátil. Nosotros ahora mismo vamos a coger raw meat, raw meat, ok. Y vamos a coger 15 y 15, vale. Ahora mismo, actualmente, no tenemos problema para dejar la comida en cualquiera de estos contenedores. Entonces, no vamos a tener ningún tipo de problema, la carne no se va a deteriorar en cualquiera de ellos, vale. Podemos utilizarlos todos, absolutamente todos. Ahora, en nuestro inventario podemos hacer la carne salada, vale. Entonces, nos vamos a hacer estas nueve que tenemos aquí, vale. Nos las vamos a hacer de carne salada. Que se vayan haciendo ahí. Mi recomendación es que actualmente os hagáis la nevera que tiene el juego. ¿Por qué el mod? ¿Por qué? Porque esta es una versión preliminar. Esta es una primera versión y en las siguientes versiones esta nevera va a necesitar corriente. No sé si el resto de neveras que hay en el juego van a necesitar corriente. Pero el resto de neveras, si no necesitan corriente, la carne no se va a mantener. La carne solo se va a mantener en la nevera que necesite corriente. Eso lo van a hacer fijo. Sí o sí. Así que, chicos, mi recomendación, haceros esta y dejad ya previsto un circuito eléctrico hacia ella. Para que en el futuro no tengáis problemas con el tema de la carne. Bueno, ya tenemos dos, así que esto ya lo vamos a cancelar. Y directamente vamos a ponernos en modo, perdón, en modo de bug. Y vamos a hacer que pase el tiempo. Rápidamente. Vamos a poner la velocidad en 500. Y nos ponemos directamente en el inventario a echar un vistazo. Bien, pues detenemos el tiempo, la velocidad y vemos que en mi inventario tenemos los 7 slots que tenía de carne. Se me han ido a la basura, ¿vale? Están aquí ya hechos mierda. Esto lo vamos a tirar, que no lo tenemos aquí. Sin embargo, la carne salada no se nos ha deteriorado. Y si entramos a todos los refrigeradores, veremos que la carne se conserva perfectís. ¡Hola! Bueno, pues mira, hemos encontrado un bug en la parte inferior de la nevera. La carne de la parte inferior de la nevera no funciona. Vale. Este bug lo acabo de encontrar ahora mismo. Así que, bueno, la parte superior sí se mantiene, pero en la parte inferior no se mantiene. Así que mucho ojo con ello. Mira que bien nos ha venido a hacer unas pruebas. Además, casi también vamos encontrando todos los bugs del juego. Bueno, aparte de que la carne se deteriora y se convierte en esto, estaría por hacerme una cama, la verdad. Porque tengo el sueño ya que esto ya no hay ni por dónde cogerlo. Vamos a pillar aquí. Eso es. Vamos a pillar la cama y nos ponemos aquí mientras que os explico. Han puesto varios tipos de deterioro, lógicamente. Lo primero está la carne, los huevos, la leche, el pescado. Lo que básicamente en la vida real también se deterioraría un poquito más rápido, ¿vale? Luego están los zumos de frutas y demás. Luego tenemos la carne cocinada, o sea, la comida cocinada. Y algunos que otros zumos preparados, que esos aguantarán mucho más, ¿vale? Bueno, básicamente no tiene mucho más que decir esto. Esto es una cosa que tendremos que ir testeando, probando un poquito con el tiempo. Han vuelto a meter los bufos del zumo de coco, zumo de lima y zumo de limón. Ahora ya nos vuelve a dar el bufo de cooler, ¿vale? De frío. Tanto el de coco como el de lima como el de limón. Nos vuelven a dar el bufo de frío. Y esto ahora mismo nos viene genial porque nos vamos a mojar. Nos viene la lluvia, genial. Parece que fue caída del cielo. ¿Vale? Pero de todas maneras nos vamos a meter aquí, ¿vale? Nos vamos a mojar y nos vamos a resfriar dentro del charco. Adrede, vamos a intentar coger un catarro. A ver si ahora no lo vamos a coger. Y eso que estamos en pelotas, creo. Sí, estamos completamente en pelotas. Así que tendríamos que coger un catarro bastante rápido. Luego cuando no lo quieres coger, te lo pillan un momento. Cuando quieres coger el catarro para enseñar algo, pues estaremos aquí un buen rato. Por si os lo preguntaba, es la carne podrida no huele en el inventario, ¿vale? Bueno, pues mi personaje no se quiere constipar. No sé qué le pasa a mi personaje, pero no se quiere constipar. Básicamente lo que os quería decir es que las primeras etapas del constipado se curan con zumo de fresa y con zumo de snowberry, ¿vale? Con estas dos cosillas podemos curar las primeras etapas del resfriado. Las etapas más bajas las podemos curar con esto. Así que sin más, la zona de la bebida y demás... ¿Qué coño hace un toro ahí en mis dominios? ¡Fuera toro! ¡Y fuera cerdo! El tema de los animales también ha sido modificado. Ahora consumen mucha menos memoria RAM, tanto los animales como las mascotas. Y ahora no destrozan los cultivos. Podemos tener animales en los cultivos que al pasar por encima de ellos no los van a destrozar al igual que lo hacen los zombies y demás, ¿vale? Los animales ahora mismo tienen lo mismo que nosotros. Digamos, cuando andamos por medio de los cultivos, no los destrozan. Mi personaje no se ha querido constipar, así que por esta parte no os puedo enseñar más porque no le apetece constiparse. Ya cuando le apetezca constiparse y se constipa a lo largo del vídeo, pues ya os la enseño. Con la carne salada, para limpiarla simplemente tendremos que apuntar a una zona donde haya agua, ¿vale? Le damos al clic izquierdo y lo que hará será pasar la carne por el agua y limpiar la sal. Tened cuidado con los grifos porque actualmente creo que no funciona en los fregaderos, ¿vale? Esto lo van a poner, sal... ahí está, vamos a coger el salmón. Esto lo van a poner en futuras actualizaciones, supongo, ¿vale? Su idea era de ponerlo ya, pero supuestamente los fregaderos apuntándoles y tal podríamos limpiar la carne. Actualmente, yo, vamos, de momento por lo menos no lo he conseguido. He probado varios grifos y no me deja ni el horno ni nada de nada. Esto, de momento, no funciona. En un futuro en los grifos también podremos lavar la comida. Así que, de momento, lo mejor que podemos hacer es tener en casa, pues, un cuadradito con agua y cuando queramos limpiar, pues, lo limpiamos así y listo. Ha corregido el recoil de las armas, por fin, ¿vale? Ahora, por ejemplo, estoy disparando con la UMP y como veis no le tengo... ni le tengo grip, ni le tengo nada, ¿vale? Esto está completamente limpio y como veis el recoil es bastante, 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 bastante controlable, ¿vale? Tenemos que hacer una cosa tipo Counter Strike, tenemos que ir bajando el ratón al mismo tiempo que estamos disparando. Si no, sí que se irá subiendo el recoil, pero si hacemos una leve corrección, seremos capaces de apuntar bastante bien a lo lejos con ella, algo que era bastante necesario. Esto no lo han corregido con todas las armas, por desgracia. La ACR tiene bastante... sigue teniendo bastante recoil, o sea, sigue siendo bastante incontrolable. Creo que la han reducido en... ¿Qué pasa? ¿Por qué? Por metralleta a lo mejor, ¿no? Sí. Creo que lo han reducido en las armas cortas, ¿vale? En las SMGs, para que me entendáis. Porque la ACR... Esto empiezas disparando para abajo y acabas disparando en el cielo y esta igualmente. Esto para controlar el recoil de esto... No sé, no sé. Tienes que tirar para abajo un poco a lo bestia. Es un poco... heavy. Y de la SMG sí han controlado el recoil, ¿vale? Es mucho menos... sigue siendo bastante alto, pero es muchísimo menos que el que teníamos antes, por descontado. O sea, antes era una auténtica brutalidad. En cuanto a la refinería de petróleo, la... por lo menos yo la encontré dentro de una industria de las que tienen precisamente petróleo dentro, ¿vale? También hay una misión incluida en el... en la nueva versión del mod, en la nueva update, que es esta misión, ¿vale? No sé quién te la da ni... ni he descubierto de momento qué entidad te puede dar la misión. Supongo que alguno de los que andan por el... por el pueblo, ¿vale? Por ahí, que os podéis encontrar por ahí en NPCs, os pueden dar esta misión si los encontráis. En esta misión, básicamente, os dirá dónde está la planta nuclear. ¿Cuál es el problema? Que la planta nuclear, cuando aceptéis la misión, no os va a salir en el mapa, ¿vale? No os va a aparecer por ningún lado del mapa. Bueno, a mí ahora mismo sí me ha acabado de aparecer. Sin embargo, la primera vez que lo hice no me apareció. Un vídeo que tengo grabado ya de antes, ¿vale? Puede ser que esta vez sí me haya aparecido. Así que nada, vamos a echar un vistazo hasta allí. Pero no obstante, os pondré la planta que ya grabé. Ya grabé un vídeo con otra planta nuclear, ¿vale? Pero no obstante, planta nuclear, con otra refinería. No obstante, yo me voy a acercar hasta allí. Porque así también verifico que siempre aparece en refinerías de petróleo. Pues no, chicos. Confirmo que no sale en el mapa, ¿vale? La misión no sale en el mapa. Aunque la leáis, no os aparece la petrolífera en el mapa. Simplemente es que yo tenía la misión de la planta nuclear pendiente, ¿vale? Y la acabo de encontrar. Así que nada, chicos. Os dejo el vídeo de la otra partida donde sí encontré la refinería. Como veis, mi refinería se ha generado dentro de una propia, digamos, nave de refinería de petróleo, ¿vale? Lo que viene siendo una industria de refinería de petróleo y dentro se generó la refinería. Para localizarla, ya que, como ya os dije, no sale en el mapa. Yo lo que hice fue entrar en misiones. Y en misiones te va poniendo aquí los metros a los que estás. 42,1. Sí, nos vamos acercando. 29,8, ¿vale? Y así lo fui localizando por el mapa. Es complicado, ¿eh? No os digo que no. Así que sin más, vamos a acceder. ¿La han bajado a la espada o qué? Una vez dentro le meteremos la gasolina. Yo en mi partida no tengo el spawn de zombies activado. Por tanto, no se me van a spawnear las scrimers, ¿vale? Pero esto, supuestamente, va a atraer a un montón de scrimers. Así que prepararos para que tengáis aquí unas cuantas hordas mientras que tenéis la gasolina. Eh... Uy, perdón. Con uno de gasolina no se os va a encender, ¿vale? Tenéis que colocarle más de uno de gasolina. Si no, no se os encenderá. Vamos a ponerle mil, que es un número redondo. Así nos enteraremos más o menos de lo que da. Y mientras tanto, pues, os podéis echar dando una vuelta por aquí, cogiendo gasolina, mirando esto todo. ¿Vale? Echando un vistazo a lo que viene siendo la nave petrolífera. O bueno, es que yo no sé exactamente si a vosotros se os va a generar en el mismo sitio que a mí. Quiero deciros, no sé si realmente esto se va a generar en un lugar como este. Se va a generar en una petrolera o no sé cómo llamarle a esto realmente. Porque es que esto realmente es una refinería en sí. Aunque realmente esto no es una refinería. Esto es una extractora. Pero bueno, vamos a obviar el tema de los nombres y demás. Es bastante lenta, ¿vale? Es bastante lenta. Pero como veis nos ha sacado 3 de esquisto por 6 latas. 3 de esquisto bituminoso por 6 latas, ¿vale? Así que nada, chicos. Otra cosa más vista del mod y continuamos. Una corrección que parecerá una tontería, pero realmente es importante. Es que los árboles actualmente, los que ponemos a plantar por nuestra casa. Los de vanilla, los árboles de toda la vida. No consumen agua, ¿vale? Han hecho una corrección y ahora no consumen agua. Pero que sepáis que eso en vanilla sí lo hace. Sí consumen agua los árboles. Aunque no la necesiten para crecer. Si tú plantas un árbol cerca de agua, la va a consumir. Pero en este mod lo han quitado, ¿vale? Los árboles ahora ya no consumen agua. Los de vanilla, no los otros. Los frutales y demás siguen consumiendo agua. Los de vanilla, no. Todo lo que son los árboles que dan solamente maner... Joder, macho. Me está costando hablar últimamente, ¿eh? Voy a tener que revisármelo. Solo los árboles de vanilla, los que dan solamente madera y semillas de árbol. Esos no van a consumir agua actualmente en el mod. Esto me va a doler, explicaroslo. Me va a doler y ya sabéis por qué. Me va a doler y bastante. Han hecho una corrección con el antídoto. Esto me duele. Dejarme morder por una cabrona de estas me duele. Ha hecho una corrección con el antídoto y ahora parece ser que si hacemos el antídoto con ciertos animales... No nos consume el antídoto. Ahora mismo sí me lo ha consumido porque no he cogido directamente del creativo, ¿vale? Pero si usamos, por ejemplo, las vacas primeramente y algún tipo de animales que son más difíciles de encontrar... Por ejemplo, los cerdos nos va a consumir el antídoto directamente. Pero las vacas y animales que son un poquito más difíciles de encontrar... Hay una posibilidad de que al consumir la inyección no te consuma el antídoto, ¿vale? Si tienes uno, por ejemplo, se te quede en uno unas cuantas veces. No va a ser al 100% todas las veces, pero a lo mejor una única jeringuilla te sirve para dos inyecciones. Ya que estamos hablando de animales... Ya que estamos hablando de animales... Perdón, casi no me da tiempo de quitar el menú. Ahora la araña tiene una posibilidad de dropearte el animal como mascota. Vale, estaré aquí un rato spawneando arañas intentándolo hasta que me salga. Bueno, me he aburrido ya, ¿eh? Llevo como unas 40 arañas y no me ha salido el puto animal. No ha salido la mascota, ¿vale? Eso ya lo iremos viendo en la serie. Ahora me... Bueno, me ocuparé también de intentar matar arañas para poder tener a nuestra arañita de mascota, ¿vale? Así que nada, continuamos. Bueno, ha metido al cúgar, que como ya os dije, el puma, actualmente va a hacer una sustitución al gato, ¿vale? Vale, actualmente no hay gato en el juego. Vamos a ver dónde está el whistle. Vale, actualmente no hay gato en el juego. ¿En serio, cabrón? ¿En serio, cabrón? Bueno, dándole al uno con el silbato en el bloque numérico siempre, el cúgar va a quedar guardándose vuestro huerto, ¿vale? Vale, ahora mismo, pues nada, se nos ha escapado ahí y lo que va a hacer es que si... A ver si nos dejan aquí spawnear. Sí, me cago en su puta madre. Supuestamente, supuestamente, y digo supuestamente, porque no me está haciendo ni puñetero caso. Supuestamente se va a cargar a las ratas, pero bueno, ya veis el caso que le está haciendo a las ratas. Vale, supuestamente vosotros dándole al uno, el cúgar tendría que haceros caso y se cargaría a las ratas que viniesen a vuestro cultivo. Pero ya veis que de momento, ya sabéis, el tema de tener actualmente un cúgar, o sea, lo que viene siendo un... Vamos a hacer una cosa. Vamos a cogerlo así. Vale, vamos a volver a spawnearlo. Vamos a darle al uno, que supuestamente es a lo que le hay que dar para que él se quede por aquí. Y... y... Me cago en la puta que he parado. Y nada, como bien veis, el tío pasa olímpicamente de todo el rato por delante. Nada, no le hace ni puñetero caso. No sé si a lo mejor en el 3... En el 3 me puede llegar a hacer un poquito de caso. En el 4... En el 5... ¿Qué, tío? Oye, ¿qué? ¿Tú? Bueno, pues ya sabéis, gente. Actualmente, una mala idea el tema de coger y... Más que nada, confiar. Confiar en el cúgar de que nos proteja el sembrado, ¿vale? No nos lo va a proteger. Bueno, casi lo voy a dejar por ahí, que a mí no me molesta. Y nada más, continuamos con la siguiente parte. Así vamos viendo también los bugs y ya sabéis a lo que os tenéis que atener cuando estéis jugando. Si os encontráis con alguna de estas situaciones, ¿vale? Un par de cosas de las que no os puedo enseñar imágenes porque tendría que meterme a la radiación y localizarlas. Son que tanto los huevos de araña radioactivas que hay en la radiación. Esos que ya hemos visto en nuestro capítulo, que eran como los del Headbanger for Life que dropeaban las scrimers al matarlas. Esos huevos ahora van a tener un buen loot, ¿vale? Ya lo dije en la revisión y ahora en la review os lo digo. Ya sé que revisión y review es lo mismo, pero quiero deciros, ya os lo dejé cuando os dije que iban a meter este parche hace un par de días. Y os lo vuelvo a decir ahora. Han cambiado ese loot y mucha gente me ha preguntado por los garajes quemados. ¿Cuáles son los garajes quemados? Vale, los garajes quemados son esos trozos de estructura que hay por el bosque quemado. Donde la zona de la radiación, a veces te puedes encontrar unos trozos de estructura que simplemente son una esquina de una casa y cosas así, ¿vale? Esos son garajes quemados supuestamente. Ahí es donde podemos tener un loot especial. Y también los nidos nos pueden dar tres nuevas misiones que hay que cumplir en la zona radioactiva que nos proporcionarán un loot muy, pero que muy, muy jugoso. Antes de continuar al último punto, y no por ello menos importante, deciros que lo que os dije de los árboles de vanilla, no es que no consuman el agua, sino que van a pasar a consumir muchísima menos agua, ¿vale? A ver si ahora os va a consumir agua en casa y luego me vais a decir, eres un mentiroso, ¿vale? Se me fue la olla un poquito, ¿vale? Si tenéis un árbol os va a consumir mucho menos agua. Sabéis que antes si colocabais un árbol aquí, os desaparecía el agua. Ahora ya no, ¿vale? Ahora ya nos va a consumir tanto agua. Por último y como os dije, no menos importante, tenemos la carne, digamos la cecina o la carne seca y los frutos secos, ¿vale? Para esto hay que hacerse los frutos, cualquiera de ellos, cualquiera de los frutos que tenemos en el juego, los podemos convertir, por ejemplo, vamos a coger fresas, ¿vale? Cogemos fresas y nos venimos aquí y hacemos las fresas en frutos secos. Luego necesitaremos un par de grills, que eso sí, los cogeré de aquí del creativo, ¿vale? Vale, estos grills los hay que hacer aquí, encima nuestra, ¿eh? No son los grills que se hacen en la forja, entendedme, ¿eh? Estos grills, grill ítem 1, este se hace encima tuya, no necesita nada para hacerse, ¿eh? Ojo, no os engañéis porque a ver si vais a intentarlo con el de la parrilla. No, 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 tiene que ser este grill el que os hacéis vosotros encima, no en la forja. Vale, una vez que tenemos esto o el raw ítem, ¿vale? Lo que viene siendo la carne cruda, que de hecho, la carne cruda, vamos a cogerla de aquí. Así también vemos que no se ha spoileado nada más que esta, ¿vale? Así que ahí ya sabemos que tenemos otro bug, ¿vale? Esto todo funciona perfectamente. Ahí está. Y ahora con la carne encima podemos hacer, eh... Tanto la carne a la parrilla, una vez que tenemos este drill, Podemos hacernos la carne a la parrilla o, eh... Tendríamos que coger más drills, 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 drill... Eh... Mierda. Drill... ¿Lo he escrito mal o qué? ¿Hola? Grill, grill, coño, ¿qué drill? ¡Bah! Estamos, estamos, estamos durmiendo. ¡Estamos durmiendo, hombre! Bueno, vale, y con esto y la carne, que por cierto, se me acaba de... ¿Dónde está el resto de mi carne? ¿Ya se hizo aquí? Está aquí haciéndose, vale, ok. Eh... Podemos hacer la fruta. Perdón, es que pensé que primero hiciera la carne. Luego lo que tenemos que hacer es, eh... Colocar el grill en el suelo. Vale, tanto este. Esperad que estoy haciéndome el de la carne. Y tenemos que esperar a que se seque. ¿Cómo sabemos que está seco? Pues no lo sé, ahora lo veremos. Tenemos que esperar a que se seque y una vez que esté la carne seca, ahí está, una vez que esté la carne seca podremos recogerla. Vamos a darle velocidad y veremos a ver si notamos algún cambio. Y bueno, yo desde luego no le he visto ninguna, ninguna diferencia. Así nos devolvería el rack. Y nada más. Y así nos devolvería el rack. Y nada más. Realmente no entiendo muy bien cómo funciona esto. Así que lo estudiaré. Lo estaré estudiando aquí un ratejo. A ver qué pasa. Bueno, pues ya han pasado unos cuantos días en el juego. Así que yo no tengo ni pajolera idea. Esto nos da el grill nada más. Con el cuchillo. Esto con los puños nos da el grill nada más. Y esto con los puños nos da el grill nada más. En cuanto al ítem de la carne seca y todas esas cosas. Yo no tengo ni idea de dónde están y de dónde salen. Vale, los objetos están metidos en el juego. Supongo que habrá que esperar mucho más. Yo le he esperado unos cuantos días. Y no se han generado. Así que no sé si es un bug. O realmente es problema de... De que, bueno. De que no funciona tan rápido. Que hay que esperarlo unos cuantos días. Pero, por lo menos yo no le doy conseguido... No le doy conseguido yo el toque. No le doy conseguido saber yo. Único que... Porque según la coloco. A ver. Vamos a hacernos una. Pero según la coloco no... Si la rompo ya no... No me da. Me devuelve la carne creo. Espera un segundo. Me la voy a quitar de encima. Ahí. Así sabemos exactamente qué es lo que nos devuelve. Vale. Aquí tenemos el grill. Vale. Si lo colocamos y lo rompemos directamente. Nos devuelve el grill nada más. Así que, no sé. Habrá que esperar más tiempo del que estoy esperando yo. Digo yo. Bueno, pues como empezamos lo dejamos chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya resultado de mucha ayuda. Y sobre todo el tema de esos bugs que están contemplados dentro del parche. Pero que realmente no funciona para que vosotros no tengáis esos errores. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo lo dejáis por ahí reflejado con un buen like. Me dejáis lo que queráis por los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, este vídeo se va a subir un poquito antes de lo habitual. Ya que estoy currando, como ya os dije, duramente en mi serie para tener material para hacer lo que va a venir.